hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos nombres jóvenes y exitosos del mundo de la televisión y el cine turco akin akinosu y brusain fortalecen su lugar en la agenda gracias a su estrecha amistad y cooperación profesional la amistad y el apoyo familiar del dúo han sido motivo de curiosidad últimamente escuché las sinceras declaraciones de akin akinosu y brusain para revelar el detrás de escena de esta amistad que entusiasmo al mundo de las revistas la bella actriz e brusain causó un gran revuelo y llamó la atención con su actuación en la serie de televisión erka y en los últimos años akin akinosu se hizo un nombre como actor principal de la serie de televisión erka y la colaboración del dúo en esta serie creó un vínculo tanto profesional como personal sin embargo akin akin akinosu no sólo vio a brusain como un colega sino que también se convirtió en un amigo cercano akin akinosu declaró en una entrevista que tuvo un momento emotivo cuando vio a brusain feliz y con su vestido de novia estas palabras parecen ser una señal de conexión emocional ya que a menudo se los ve juntos en bodas y eventos especiales brusain de akin akinosu parece feliz la sinceridad entre sus amigos y colegas parece estar unida queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente de sano adiós